Hola chicos, ¿cómo están? Para no extenderme mucho, solamente les voy a decir que como no subí video miércoles y jueves, estoy grabando hoy viernes para dejarles video sábado y domingo también. Así que, atentos al sábado y domingo. Y nada, la disculpa del caso, como siempre, por no haber subido video. Cuando digo que voy a subir videos y no subo, me tengo que disculpar porque ya me tomé el descanso suficiente. Espero todo esté bien por casa y vamos a ver este grandioso capítulo. Así que ya saben, denle like, suscríbanse si son nuevos por acá. Videos reaccionamos a todas las temporadas y todas están en nuestras listas de reproducción. Así que, vamos con el video. Bien viejo, solamente nos faltan dos días más de escuela. Después iremos al juego anual de los bravos búfalos fornidos contra los piratas sin parche. Quiero ver batear a Mike y Calais. No me será posible bajar, no quiero que se moje mi ropa porque solo debe lavarse en seco. Lavarse en seco. Tranquila, ronda, usaremos mi paraguas. Oh, Arnold, siempre eres un chico muy galante. Me doy cuenta de que no podré abrir, sí, ya que mis manos están muy ocupadas. Yo lo haré. Gracias. Pero tienes que darte cuenta si alguien está entrando, pues a Arnold. ¿Quieres aislar? Arnold tan benevolente, totalmente considerado y generoso con los otros. Y aún así, ¿cómo quisiera que te compraras un boleto de ida a la galaxia más lejana? Arnold tan orgulloso de su buena voluntad. Mosca muerta, es totalmente hipócrita de su parte a ayudar a... ¿Qué fue, Helga? Todo el mundo y apenas notar que yo existo. Si tan solo mostrar un poco de caridad hacia mí, si solo pudieran ponerme algo de atención una vez en su vida, si tan solo... ¿Helga, Helga, puedes oírme? ¿Tienes Helga? Tú eres Helga. Helga es un bonito nombre, ojalá fuera mío. Es como si Helga se hubiera convertido en una niña que desea cosas tontas. Sí, también como si fuera una tonta. Creo que puede tener amnesia. Ay, que en serio por el golpe perdió la memoria. Amnesia, eso es horrible. Es cuando pierdes la memoria, es algo temporal o por el resto de tu vida. La llevaré a su casa. Oye, Helga, sé que esto debe estar asustándote mucho, pero no quiero que te preocupes porque voy a cuidar de ti hasta que te sientas mejor y te sentirás mejor en tu casa. ¿Casa? ¿Qué es casa? Es donde tú vives. Es como... tu hogar. ¡Helga! ¡Helga! No puedes caminar por la calle, tienes que hacerlo por la acera. Es muy gentil de tu parte traerme a casa, pequeño. ¿Qué es casa? Hola. ¿Hay alguien aquí? Prepararé una sopa caliente, esa podría ayudarte. Listo. Cuchara. Cuchara, así es. Solo quédate sentado y relájate, te leeré el capítulo de Geografía. Bueno, yo realmente desconozco, nunca me he interesado por investigar de la agnesia. Acabando este capítulo lo haré porque no entiendo muy bien. Me gusta leer. Bien, capítulo 4. Yo pensé olvidar algunas cosas, no cosas básicas. ¿Será mejor que yo te lo lea? ¿Te parece bien? Capítulo 4. Estados de Nueva Inglaterra. Los seis estados que conforman Nueva Inglaterra son Connecticut, Maine, Massachusetts. Qué aburrido, pues se le cuento un cuento. Y su mamá de Helga nunca vino, no fueron al médico, al doctor, no le dijeron nada. Ahí está, ya despertó. Me siento como si me hubiera arrollado un camión. Buenos días, querida, dime, ¿cómo te sientes? Un poco apaleada, Miriam, ¿y tú cómo te sientes? Bueno, yo estoy bien, Helga, pero a mí no me golpearon la cabeza con una pelota de béisbol y yo no padezco amnesia desde ayer. ¿Amnesia? Ah, sí, no podía recordar nada y eras una niña totalmente inútil, pero en fin, gracias a ese pequeño niño rubio de tu clase. ¿En serio así su mamá se ve? ¿Niño rubio? ¿Cuál es niño rubio? Ah, sí, ¿cuál es su nombre? Oye, ¿se imaginan que Arnold hubiese abierto eso para ver su ropa y hubiese visto su estatua? ¿Arter? ¿Arnold? Eso es, Arnold te trajo a casa, te preparó algo de comer y luego te ayudó con tu tarea. Hoy también te cobijó cuando te quedaste dormida y luego se esperó allá abajo hasta que yo llegara a casa, en fin. Es un tipazo. No me alegra que te sientas mejor, querida. Es increíble, Arnold estuvo en mi casa y estuvo cuidando de mí y también me cobijó. Dios mío, esa cabeza de balón se sintió culpable de que yo padeciera amnesia. De otro modo jamás hubiera hecho tantas cosas por mí. Eso es, así haré que él me presta atención y dirá que tengo amnesia y se sentirá responsable por mí. Finalmente pasaré más tiempo con él. Hola, Jenga, ¿cómo te sientes? Ah, me siento... ¿Confusa? Confundida, sí, y... ¿Y tú quién eres? ¿Y cómo dijiste que te llamaba? Arnold, y estás confusa porque te golpeé la cabeza con una bola de béisbol. En fin, realmente lo siento y vine para llevarte a la escuela si es que estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Claro, bueno, me gustaría ir a tu escuela. Gracias. ¡Oh, no, Archibaldo! ¡El cielo está cubriendo agua! Archibaldo, ¿qué pasó? Soy Arnold y está lloviendo. Vamos a usar mi paraguas. Arnold está compartiendo su paraguas conmigo. Creo que el sol está saliendo. Y mira, algunos soles están saliendo del suelo, Arnold. Soy Arnold y son flores. Plantas de colores que huelen bien. Toma. Ah, gracias. Arnold acaba de darme una flor. Creo que me voy a morir. Te la mereces porque hoy recordaste caminar por la acera, ¿sí? Ya estamos en la escuela. No necesitabas que yo te guiara. Piensa, Helga. Piensa, piensa rápido en algo. Claro que no necesitaba que me guiara. Sus cual sé exactamente lo que estoy haciendo. ¡No! Tal vez me precipité. Oye, Arnold, ¿qué pasó contigo? Ayer íbamos a comernos unos burritos con chile pasilla. Después íbamos el de la noche en el parque. Lo siento, Harold. Estuve con Helga toda la tarde. Aún padece amnesia. ¡Ay, no! ¡Sí! La cara, la cara de Yeralds. No le creo, no le creo nada. Es cierto, aún no puede recordar nada. Viejo, ¿qué rayos haces? ¿De qué hablas? Hablo de por qué pasas toda la tarde con Helga Pataki y vienes con ella a la escuela al día de hoy. ¿Y qué más podías hacer, Gerald? Lo de su amnesia es por mi culpa. Soy responsable, así que no puedo ignorarla. Por supuesto que puedes, Gerald. Muy bien, pero te lo advierto. Esto no será divertido. Hola, Helga. Mi nombre es Harold. ¿Puedes recordarme? Claro que puedo recordarte, Cheryl. Ay, rayos, qué sopenco. Vamos, te llevaré a tu casillero. ¿Qué es casillero? Esto es de lo más patético que haya habido. ¡Listo! Se ha convertido en todo un fenómeno. ¡Y me dice Sherry! Vaya, vaya, Archie. Esto que llamas libros son muy pesados. Soy Arnold, yo los cargaré. ¿Listo para discutir nuestra tarea de ayer, compañero de geografía? ¡Quiero que trabajes conmigo, Artemio! Soy Arnold, Helga, y tu compañera... Ya, pero tampoco le estés cambiando el nombre que lo vas a estresar, pues, Helga, ¿no? ...de geografía está ahí, su nombre es Shina. Pero no logro entenderlo. Shina no es el gentil muchacho que cuidó de mí. Eso. Ella tampoco fue la que me provocó la amnesia y me trajo a la escuela. Pensándolo bien, Ronda, creo que hoy voy a trabajar con Helga. Pero somos equipo, Arnold. Lo sé, pero ella aún necesita mi ayuda. Bien, trabajaré con otra persona. Así es, princesa, esfúmate. Grandioso, ahora sí está sujetando bien tu libro. ¡Cuidado, Helga! Sí, es grandioso. Ahora, vamos a empezar. Inglaterra, Nueva de Estados, los cuatro... No, Helga, se le da izquierda a derecha. Capítulo cuatro, Estados de Nueva Inglaterra, ¿ves? Bueno, percibir que Helga va de mal en peor. Y me robó mi compañero de equipo. Esto no me está gustando nada. ¿No cree que debería llevarlo al... A la doctora de la escuela, aunque sea? ¿Qué es este pedazo de pared que... Arnold, a veces es tan inteligente y a veces... Está bloqueando nuestro paso, ¿Alo? Es una puerta, déjame abrirtela. ¡Oh, qué gentil eres! Y ahora te tengo todo para mí. Oye, Arnold, ¿hoy no vas a sentarte con nosotros? Lo siento, chicos, me sentaré con Helga. Me necesito... Así es, chicos, lo necesito, así que largo. Muy bien, como quieras. Creo que empezaré con una cucharada de este delicioso pudín azul. Helga, esto es genial. Ayer no sabías cómo usar una cuchara y hoy lo sabes. Helga, tú puedes hacerlo. Que no sé cómo usar una cuchara. ¿Qué tiene eso de difícil? Creo que mejor te ayudo. ¡Ay, mi amor me está alimentando! Es muy lindo, para ser cierto. ¡Helga es como una bebé muy estúpida! Es una areña que quiere que la consientan. Es horrible, ni siquiera quiero ver. ¿Qué es este artefacto? Va a salvar el día sin lugar a dudas, Gerard. Soy Arnold, Helga, y se trata de un bebedero. Mira, te mostraré cómo funciona. ¡Ah, me encanta beber! Espera mientras voy a mi casillero. Volveré en un momento para que vayas a casa. Beben y beben y vuelven a beber. Mi plan está funcionando a la perfección. Arnold finalmente me está dando el amor y las atenciones que siempre he merecido. No. Y lo mejor es que nadie puede hacer algo para evitarlo. Solo faltan tres horas para que empiece el juego. No puedo ir, Gerard. Tengo que cuidar de Helga. Viejo, ¿cuánto tiempo más pasarás con esa niña? ¿Piensas perderte la gran final? Eso es ridículo. Oye, Gerard, ya te lo había dicho antes. Soy responsable, así que no tengo otra elección. Pues lo siento por ti. Lo siento por ti. ¡Oh, Arnold! ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué egoísta! ¡Qué convenciera! Me he comportado ante tus inocentes y generosos sentimientos. ¡Oh, querido mío! Si tan solo te hubiera dicho la verdad en lugar de forzarte a estar conmigo. Si tan solo hubiera aceptado las cosas como son en lugar de chantajearte para que me tuvieras las atenciones que no merezco. Escúchame, amor. Si no puedo tenerte por tu propia voluntad, entonces prefiero no retenerte. Y así, no hay más remedio que hacer lo correcto hacia quien solo me ha querido. Arnold, debo dejar que te vayas. ¿Podemos irnos? Sí, Andrés. ¡Ya estoy lista! Helga, haz la mejor actuación de tu vida. ¡No! ¡No, no, no! ¡Au! 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 ¡Helga! ¡Helga, estás bien! ¡Estoy bien, Arnold! ¡Y dame espacio para respirar, ¿sí? Acabas de llamarme a Arnold. Sí, cabeza de balón, así que deja de mirarme y ayúdame, ¿quieres? Helga, sé que esto no vas a poder creerlo, pero una bola de béisbol te golpeó en la cabeza y has tenido amnesia los dos últimos días. Y ahorita te admitió. No podías recordar nada. La verdad es que me he sentido un poco extraña. Debes ir a tu casa y recostarte. Te acompañaré, ¿sí? No tienes que hacer eso, Arnold. Estoy bien. Sé que no tengo que hacerlo, Helga, pero lo haré y quiero asegurarme de que estés bien. Bueno, entonces, gracias, gracias. No hay problema. Oye, ¿qué crees que haces? Iba a cargarte los libros. Dije que podías acompañarme, viejo. No que te comporte estar en paragoso. Lo siento. Eso espero. Arnold me acompaña a la casa y también me ofreció cargar mis libros. Bueno, bueno. Ha estado divertido el capítulo. Realmente, ese golpe de Helga siempre sorprendiéndome. Maneras rápidas de mentir nos enseña la serie desde niños. Así que, grandes enseñanzas para la adultez. Bueno, chicos, sin nada más que decir, dejen en los comentarios qué les parece el capítulo. Si han tenido algún episodio de Agnesia o algún familiar, amigos, sería interesante leerlos. Así que, nada. Sin nada más que decir, chicos, nos vemos el día de mañana en un nuevo episodio. Salve Domingo. Hasta luego. Hasta luego.